ya tenemos el blog de con el patina de trigo aquí tenéis al compañero Isma y tenemos la guapura en persona es muy difícil grabar cuando estás en el patina de trigo lo digo porque estás en el patina de trigo aquí estamos en Mallorca con los patines de trigo con la música chula es que este parece el patina de trigo bueno pues aquí está el mini blog sobre el patín electric si, viene un cosito hasta aquí el video de hoy nos vemos en el siguiente video adiós adiós